Gracias por invitarme a tu programa, me encontraste de incógnita como decimos y nada, contentísimo de estar aquí en el país como siempre, visitando a la familia visitando a los amigos como Domingo de Aguas, un personaje de hace muchos años y nada, siempre me deleito cada vez que vengo a mi país siempre hacer actos de presencia y de verdad que bien contento Bueno, las grandes fiestas de Sammy Sosa son siempre un tema de conversación, ¿cómo se dio la pasada? ¿Fue espectacular según pudimos ver en las redes? Sí, sí, gracias a Dios este año pudimos irnos a Dubái, fue algo muy impresionante creo que a todo el mundo le ha gustado de la forma que hicimos la última fiesta el año que viene, bueno, ya este año como estamos entrando en noviembre entonces trataremos de buscar o sea República Dominicana o pueda ser que volvamos a Dubái, estamos buscando otro, o si no Miami o si no Nueva York, o sea, me toca hacer algo en Nueva York y nada, siempre, como te digo, alegre, gracias al Señor con muchos proyectos y muchas cosas importantes que estamos nosotros tratando de realizar nosotros realizamos un proyecto de vivienda en Panamá afortunadamente en Panamá, ¿por qué Panamá? me dicen la gente bueno, porque la situación en ese momento era cordial yo creo que ese era el momento adecuado de hacer la inversión en Panamá ahora estamos chequeando República Dominicana como siempre el país nuestro y siempre hemos apoyado y vamos a apoyar y nada, creo que, como te digo, cuando la oportunidad llega hay que agarrarla y yo creo que eso fue lo que hicimos y ahora estamos bien contentos gracias al Señor echando para adelante, esperando que Dios siempre me ilumine a todas mis fanáticas de República Dominicana aquí presentes como siempre y siguiendo gracias a Dios, muy bien mi señora, tenemos seis hijos, tú lo sabes los dos pequeños, Calex y Rolando y nada, estamos aquí porque vinimos a compartir con la familia ella cumple el año el 10 de, bueno, esta semana, pasado mañana y le vamos a hacer algo ahí en casa de campo, algo normal con la familia y creo que... ¿normal como lo que siempre hace Samy Sos? normal, porque de verdad que creo que ella lo quiso, se iba muy a la vega, a la vegas y ella quiso hacerlo aquí para estar en familia entonces yo creo que lo que la señora diga, eso es lo que vamos a hacer y creo que la vamos a pasar mejor cuando es en familia porque no recordarse de sus tiempos, de donde uno creció, como uno nació y ver a sus amigos de anteriormente, yo creo que es muy importante bien, pues muchísimas gracias gracias a ustedes y Dios les bendiga seguimos acá en la alfombra blanca con el único, inigualable y buen compadre de Los Ángeles, Doyers, Hanley Ramírez bienvenido a titulares y más, one more time compadre gracias a mi casa, de nuevo, te entiendes para mí es un placer regresar acá a Miami y compartir con toda mi gente que me vieron crecer en el Bezos ¿qué pasó en los play-offs? tuve la lección, te entiendes, que no pude jugar 100% y no pude ayudar el equipo como se esperaba pero gracias a Dios ya eso quedó en el pasado enfocado por la temporada del 2014 y muy contento por Los Ángeles mandar un saludo a Mireia que ya no pudo venir a la actividad de hoy en serio, Mireia, te mandamos un saludo Mireia un saludo para ti desde aquí, desde el cumpleaños ya que no pudiste venir, te extrañamos y muchas bendiciones para ti dame un hint, dame un avance yo no doy gil, cada gil, yo, 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 yo de horror dame espérate, están chupando Sammy, para el próximo año ¿qué voy apartando para tu fiesta? el año que viene, viene algo mejor te lo digo, porque si te lo digo muy temprano la cosa no se da él siempre me invita a su cumpleaños por el flow que siempre traigo él sabe el flow, él sabe aquí estaremos, acá, un, dos, tres Sammy bueno, compadres, desde la alfombra blanca en la casa de